Estaba ligada, amarrada, atada, y por más que quería hablar bien, no podía, porque tenía la lengua amarrada. Hasta que vino el poder de Dios y lo tocó, y su ligadura se fue. Es interesante notar que las historias de Dios se repiten. Y yo sé que en esta noche, tal vez alguien no hable bien, tal vez no haya tantos nudos aquí o sordos, pero sí estoy seguro que hay gente sufriendo la misma o el mismo problema de este hombre. Su lengua está atada. Este hombre tenía una atadura, una ligadura en su lengua. Tal vez algunos de los que están aquí pueden hablar bien, pero tal vez no pueden vivir bien. O pueden pensar bien, pero tal vez no pueden dormir bien. O pueden trabajar bien, pero tal vez no pueden comer bien. Tal vez hay cosas en tu vida que te han ligado por años. Cosas provocadas por espíritus, por demonios, por fuerzas de las nieblas, que ligan nuestras vidas cuando el poder de Dios nos posa y vive en nosotros. Este hombre estuvo atado por años hasta que el poder de Dios le desató la lengua, y su ligadura fue desatada, y su lengua fue suelta. Y yo creo que en esta noche no sé de qué estás ligado. Tal vez tus ojos están ligados, tal vez tu alma está ligada, tu corazón está ligado a algún pecado, o tal vez está ligado a algún espíritu de las nieblas que ha ligado tu vida, que ha ligado tu corazón. Y estás ahí diciendo, Dios, esta noche yo necesito que me deslige de todo poder que me ha controlado. Tal vez alguno de ustedes, siendo aún cristianos, quieren servirle a Dios, pero hay cosas que le ligan tal vez al mundo, le ligan a hábitos carnales, a cosas que no le dejan ser lo que deben de ser. Pero en esta noche yo creo que el mismo Dios que estuvo ese día ahí, es aquí. Su presencia está aquí, su espíritu está aquí, y donde Él es el Señor, ahí hay libertad. Y yo no sé qué ligadura habrá, tal vez hay gente que tiene un corazón sano, pero sus piernas no pueden caminar, sus ojos no pueden ver. La mayoría de las enfermedades en el ser humano son provocadas por demonios, por espíritu de enfermedad, espíritu inmundo de las tinieblas que operan, que amarran, espíritu de hechicería, de brujería, magia negra, magia blanca, espíritus inmundos que son determinados, asignados, enviados, para ligar a la gente, para ligar las almas, para ligar los corazones. Lo interesante de esta noche es, la Biblia dice que el diablo vino a ultraria a matar, pero que para esto apareció el Hijo de Dios, para que toda obra, y cuando habla de toda obra, encierra toda obra de Satanás. Toda obra será deshecha, esta misma noche, sobre tu propio cuerpo. Toda obra de Satanás será deshecha, en el nombre poderoso de Jesús. Sea enfermedad, sea tajura, toda obra de Satanás, Dios la va a deshacer en los próximos minutos, si oramos con fe. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto creen que sonamos las obras de Satanás en esta región, comienza a deshacerse? Levanten sus manos al cielo allí. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, que Él deshaga las obras de las tinieblas, que Él deshaga las enfermedades, que Él deshaga los tumores, que Él deshaga las hernias, que Él deshaga toda ceguera y soltera, todo espíritu de protitución, que Él deshaga todo espíritu de nevianismo, que Él deshaga todo espíritu de sexualidad, que Él deshaga el espíritu santo de Dios. Somos hombres, sin ti no somos nada. Necesitamos, precioso Jesús, tu intervención divina. Fuera de ti, nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro a ti en esta preciosa noche, para que extienda tu mano hasta allá atrás, la extienda al frente, a los lados, en la plataforma, donde quiera Dios, que alguien necesite tu poder, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, prepárense, el Espíritu de Dios se comienza a mover allí, y toda obra de las tinieblas, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, reprendo en el nombre de Jesús, todo espíritu de hechizo, todo espíritu de lujería, todo espíritu de macumba, reprendo al varón del cementerio, reprendo al espíritu de Santa Valda, reprendo al espíritu de Belial del Car, reprendo todo demonio, de hechizo que está allí escondido, ahora Satanás, en el nombre poderoso de Jesús, manifiesta mi sal, de los cuerpos que están aquí ahora, ahora mismo, allá atrás, toda obra de las tinieblas, comienza a deshacerse, en el nombre poderoso de Jesús, rataraba, quitaraba, shaya, oren, 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 ahora mismo, en el nombre de Jesús, se desliga la gente aquí, se desliga de toda malicia, te desliga Dios de toda obra del diablo, te desliga Dios de todo tecleo, te desliga Dios de todo hechizo, ahora mismo, la gente que está cayendo ahí atrás, traiganos aquí adelante, en el nombre poderoso de Jesús, diablo suelta, 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 capaiza, cabaña, rabatita, la pasada, ratarita, ahora, 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 por aquí, la pasada, sigo dando, sigo dando, sigo dando, sigo dando, sigo dando, y es la que se está haciendo, la gente que yo quiero, ahora, 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 rompese toda cadena, rompese toda ligadura, rompese toda cadadura, toma obra de las tinieblas, sigan orando, sigan orando, sigan orando, la mando, se trata de una base, para la pasaya, nata, la vaquita, para la pasaya, sigan orando, sigan orando, No es con fuerza, no es con ejército Es con mi espíritu, ha dicho Dios Espíritu de serpiente Te amarro en el nombre de Jesús Suelta esa muchacha, suelta ese hombre ahora Suéltalo, suéltalo, fue el espíritu de tu hijo Suéltalo, suéltalo, cual sea tu nombre En el nombre de Jesús Sáltele el cuerpo ahora Sáltele el cuerpo ahora Sáltele el cuerpo ahora Sigo orando, sigo orando Sigo orando, sigo orando Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Se comienzan a romper cadenas ahí atrás Se comienzan a romper ligaduras A romper ataduras Ahora mismo en el nombre de Jesús Toda enfermedad comienza a ser deshacha Ahora por el poder de la palabra Los que están enfermos levanten sus manos Alabado sea la gloria de Dios Padre, gracias por lo que está haciendo ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Espíritu de serpiente